¡Suscríbete al canal! Y es que aquí, a esta hora, el metro se prepara para iniciar una nueva jornada. Los técnicos e ingenieros del sistema de transporte colectivo dan los últimos toques a las intensas labores de mantenimiento que se llevan a cabo cuando aparece algún desperfecto en la red. ¿Cómo opera el metro? A pesar de que el sol aún no ha salido, el día ya inició en las entrañas del sistema de transporte colectivo. En el garage, el conductor verifica escrupulosamente la posición de su tren y define con el puesto de maniobras el momento de su salida. También verifica las señales, analizando que los conmutadores de seguridad estén en perfectas condiciones y carga la tubería de equilibrio con el objetivo de que los trenes tengan el aire suficiente para frenar, así como para abrir y cerrar las puertas de los vagones. Al mismo tiempo, en el interior de cada estación se lleva a cabo una limpieza profunda y se reparan todos los desperfectos en las instalaciones. Todo debe quedar a punto para que el tren, una vez más, emprenda su largo camino. Este es el transporte de personal, un vehículo especial que transporta a los empleados del metro a la estación que les corresponde para que lleguen a tiempo a sus labores. En el, viajan taquilleras, conductores, jefes de estación, policías, reguladores y varios más, que trabajan con orgullo para hacer del metro un mejor lugar para todos los usuarios. Tanto la taquillera como el policía de la estación han tomado sus puestos y se preparan para recibir a los usuarios y vender los primeros accesos del día. Un verdadero mar de trabajadores mantiene cada estación en funcionamiento de una manera eficaz, expedita, durante los 365 días del año, las 24 horas del día, con el fin de transportar a los 5.5 millones de usuarios diarios, en promedio, de manera segura y confortable. Esto, con el objetivo de que el servicio de transportación se brinde todos los días en sus diferentes horarios, como son, días laborales, de 5 a 24 horas. Sábados, de 6 a 24 horas. Domingos y días festivos, de 7 a 24 horas. Por lo anterior, todo debe marchar de forma exacta y precisa, como las manecillas de un reloj, antes del avance de los primeros trenes. Así como los aeropuertos tienen una torre de control que coordina la circulación en las pistas de despegue, aterrizaje y el tráfico aéreo, el metro cuenta con dos importantes lugares para salvaguardar la integridad física de los usuarios. Los puestos centrales de control, o PCC por sus siglas, y los de control de línea, conocidos como PCL, que son los encargados de regular el movimiento de los trenes y la comunicación en toda la red. Nos encontramos en el puesto central de control 1, donde se trabaja las 24 horas del día. En estos monitores se ubica a los trenes que circulan sobre las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, mientras que en el puesto central de control 2, se ubica a aquellos que viajan sobre las líneas 7, 8, 9 y B, dejando para el puesto central de línea a los que circulan sobre las líneas A y 12, respectivamente. Gracias a cada regulador se sistematiza el tráfico de los trenes y se mandan todas las señales de comunicación interna de las líneas que a cada uno compete. Una de las funciones de los reguladores es la energización y desenergización de las vías, que es sin lugar a dudas el trabajo más importante dentro de todo el sistema de transporte colectivo, por lo que resulta una tarea de gran responsabilidad. El jefe de estación y el conductor hacen un barrido de las vías sobre cabina, revisándolas minuciosamente, para constatar que no haya ni un solo obstáculo, de modo que a las 5 de la mañana salga el primer tren desde las terminales, en este caso, en la estación Pantitlán. Y por fin, después de tanto esfuerzo, podemos presenciar la salida del primer tren del día, que cubre el trayecto de Pantitlán a Tacubaya de la línea 9, y que recorrerá las 12 estaciones de la línea 9, una y otra vez, como si quisiera formar un signo de infinito. También es trabajo de los inspectores jefes de estación, verificar el funcionamiento de los dispositivos del tablero de control óptico y pupitres de regulación. Asimismo, se encargan de coordinar el encendido de luces de la estación y escaleras mecánicas. El Metro de la Ciudad de México es sin duda el medio de transportación masiva más importante de la urbe. Para poder brindar un servicio tan impresionante, el Sistema de Transporte Colectivo realiza varios estudios que tienen la intención de conocer la afluencia de los usuarios por horas y días, estudios que arrojan resultados exactos. Y que se adapta a la cantidad de personas en los diferentes horarios de cada jornada. De manera, que en las llamadas horas pico, se incrementa el número de trenes en operación, disminuyendo a su vez el intervalo de llegada entre uno y otro. Mientras que en las llamadas horas valle, se sacan trenes de la circulación, incrementándose la distancia entre ellos, lo cual se conoce como polígono de carga. De esta manera, por toda la red, se ponen en circulación 256 trenes en un día laborable, los cuales cuentan con un sistema de pilotaje automático que permite una circulación segura, conformado por un programa de marcha inscrito en la vía, y por un dispositivo electrónico dentro de cada carro. Nos encontramos a bordo de la cabina. Aquí, el conductor recibe la indicación del piloto automático para empezar a frenar o avanzar. Cuando la luz es roja, el conductor recibe la indicación para empezar a frenar. Y lo mismo para avanzar. Necesita la luz verde para iniciar el proceso de arranque. En algunos casos, el tren se puede operar de manera manual, ya sea para franquear alguna señal o bien porque el servicio sea retrasado. En cualquiera de los dos casos, el operador necesitará autorización del regulador para avanzar o parar. Al llegar a la terminal, se realiza una maniobra para llevar a cabo el cambio de vía y reiniciar el recorrido en dirección opuesta. El personal de conducción trabaja desde las 5 de la mañana hasta el minuto 40 del día siguiente, en tres turnos, para poder proporcionar un servicio constante. A lo largo del día, los trenes realizan 3.670 vueltas en días laborables, 3.096 vueltas los sábados y 2.508 vueltas los domingos y días festivos. Cabe destacar que para conseguir una operación higiénica, las personas de mantenimiento realizan labores de limpieza cada vez que un tren llega a la terminal. Por otro lado, en épocas de epidemia, se aplica un programa especial de sanitización que consiste en la desinfección minuciosa de cada uno de los vagones que conforman los trenes. Para lograr la calidad que se ofrece, el sistema de transporte colectivo Metro debe asegurarse de que el personal actúe de manera responsable y con una verdadera vocación de servicio. Es por eso que el Metro tiene su propio Instituto de Capacitación y Desarrollo, el INCADE, en donde todos los empleados reciben diversos cursos, ya sea de instrucción inicial para los novatos o de actualización para los empleados en forma. Debido a la gran cantidad de usuarios que diariamente utilizan el servicio, es fácil que ocurran accidentes dentro de las instalaciones. El área de seguridad puede dar servicio para localizar a personas extraviadas, apoyar a lesionados y efectuar una pronta comunicación con el Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Cabe destacar que los empleados del Metro están facultados para asistir a los usuarios, ya que cuentan con capacitación en primeros auxilios y con instrucciones precisas para responder ante cualquier contingencia. Por cierto, que los usuarios pueden acudir a los inspectores jefe de estación para pedir auxilio y así resolver cualquier situación que se presente. Además, los policías y personal de seguridad salvaguardan siempre el orden dentro de las estaciones. Sin duda alguna, el trabajo de todo el personal del sistema de transporte colectivo ha logrado que el Metro de la Ciudad de México se mantenga como uno de los mejores del mundo. Es así como este tren, orgulloso integrante de la flota, ha cumplido un día más de trabajo. Es hora de que se vaya el último usuario, de cerrar la estación, de apagar las luces y de que el personal tome nuevamente el Metrobús para ir a sus casas. Ahora la estación vuelve a ser de los trabajadores que estarán en ella hasta las 4 de la mañana, porque en las entrañas de la Tierra, el Metro nunca duerme. El Metro, una experiencia sin límites. 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 El Metro, una experiencia sin límites.